Bianco de un lado, ex técnico de Quilmes, Madelon del otro, jugaban Quilmes y Ferro, cabezazo de Gervasio Núñez, Quilmes que había empatado con Tigre, y venía a ganarle al Docibi por 1 a 0, Madelon presentó el mismo equipo que jugó contra el conjunto marplatense. Galíndez era el que salvaba a Quilmes. Centro de Morales, Matías Villavicencio. Y su pelota queda en la mano, el ex hombre independiente que reclama. Y penal para el conjunto cervecero va el pato Santiago Raimonda, el derechazo. Nereo Champán que defendía el arco de Ferro. Quilmes ganaba 1 a 0. La charla de Madelon. Y nos metemos a ver el segundo tiempo. Galíndez que duda en salir. Y le queda Diego Toneto. Le pega bien a la pelota, pero aquí falló para el equipo de Bianco. La última. Garnier. Y la pelota que se va a largar el sábado. Amistoso contra Vélez ganó Quilmes 1 a 0, Ferro. Amistoso contra Vélez ganó. Amistoso contra Vélez ganó Quilmes 1 a 0. Gracias.